Hola Cristonautas, yo soy Marlon de Ecuador y el día de hoy les invito a reflexionar el evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 14 al 29 por medio del ejercicio de lecto divina. El evangelio empieza hablando acerca de la fama del nombre de Jesús que había recorrido todas partes y como toda la gente trataba de interpretar quién es él. Muchos decían que era Elías, que era algún profeta y Herodes dijo que él es Juan el Bautista quien él había mandado a decapitar y ha resucitado. Procede a explicar la muerte de Juan. Dice que Herodes lo había mandado a encarcelar. Esto debido a que él se había hecho de la mujer de su hermano y Juan le recalcaba que eso no estaba bien. Por eso él quiso callarlo y lo encarceló. No podía matarlo porque él tenía mucho respeto porque sabía que era un hombre justo, un hombre honesto y le agradaba escucharle hablar de Dios. En cambio su mujer lo odiaba muchísimo. En el cumpleaños de Herodes la hija de su mujer dejó sorprendidos a todos con un baile que había hecho ahí en la comunidad. A lo que Herodes le hizo un jugamento y le prometió cualquier cosa que ella quiera. Ella junto a su madre le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se puso triste pero como había hecho un juramento pues mandó a matarlo ahí en la cárcel y que entreguen la cabeza a su mujer y su hija. Y bueno hay que recalcar aquí dos cosas. Herodes estaba viviendo dos vidas. A él vivía de las apariencias porque él era el rey y quería el respeto de todos y vivía según la apariencia de su mandato, su poder y su fama. Pero por otro lado también escuchaba a Dios por medio de Juan. Porque Juan era quien promulgaba el evangelio y daba la luz de quien iba a llegar que era Jesús. Entonces Herodes estaba en estas dos caras. Por un lado la cara de de las apariencias de su fama y por otro lado escuchaba a Dios con agrado. Cuando llegó el momento crucial en el que tenía que decidir entre lo que dirá la gente y lo que dirá Dios, él eligió lo que dirá la gente. Y es por eso que si regresamos al principio del evangelio, cuando escuchó hablar de Jesús, lo primero que le vino a la mente, a su cabeza, pues debe ser Juan. Debe ser Dios que me está haciendo nuevamente acuerdo de mi pecado. Y eso nos invita a nosotros a reflexionar. ¿Estamos acaso en algunas situaciones de nuestra vida llevando dos caras en la que estamos por un lado con el mundo y por otro lado con Dios? ¿Qué aspectos de nuestra vida la estamos llevando de esa manera? Y acaso vamos a esperar que llegue ese momento crucial de decidir o tomaremos nosotros la rienda como hijos de Dios y decidiremos decirle, sí señor, ya no quiero seguir al mundo y te quiero seguir a ti de todo mi corazón. Les invito a seguir reflexionando sobre este y otros ejercicios en www.cristonautas.com o www.fundacionpané.org. Un abrazo desde la mitad del mundo.